Oh, muéstrame tu gloria, Señor, avívame, avívanos, que tú puedes... Hola, bendiciones para todos, un abrazo, estoy súper contento, estamos en este momento terminando las escenas para la grabación del video de Avívame. Ha sido un momento especial aquí en el Forum de Barcelona, en España, y bueno, Dios está haciendo grandes cosas en esta nación, que no quiera avivar a una generación que esté dispuesta para cumplir su propósito en esta tierra. Así que mi nombre es César Obando, quiero meterles para que vean pronto este videoclip que va a ser de mucha bendición a cargo de nuestro amigo Tony Rojas. Amén, tu gloria, Señor, avivame, avivame, tu gloria, Señor, avivame. Amén.